Buenos días, mi nombre es Mónica Vidal. Os doy la bienvenida al seminario Transparencia y Rendición de Cuentas para una Recuperación Sostenible y Justa que organizamos en el día de hoy en el marco de la iniciativa Manifiesto por una Recuperación Sostenible. Este es el séptimo webinar que organizamos dentro de esta iniciativa desde el mes de julio con los cuales estamos intentando seguir la evolución de lo que vamos aprendiendo un poco entre todos en relación a los fondos de recuperación y relacionándolo con diferentes temáticas. En este caso hoy hemos querido centrarnos en la transparencia, como hemos comentado. El Manifiesto por una Recuperación Sostenible apoya una recuperación hacia una economía sostenible y robusta. A todos os animo a que visitéis la página porunarecuperacionsostenible.net donde podréis leer el manifiesto y os invito a firmarlo si con él estáis de acuerdo. También podéis ver en la página por una Recuperación Sostenible una tribuna abierta en la cual hemos pedido a diferentes expertos que nos den su opinión, sus inquietudes, que vuelquen allí sus inquietudes en relación a estos planes de recuperación sobre cómo se están elaborando y la posterior implementación de los mismos. Entonces también os invito a que contéis con esta tribuna para hacernos llegar vuestras opiniones al respecto y por supuesto para que las leáis que los expertos con los que estamos colaborando están haciendo un gran trabajo a la hora de difundir estos temas. Sin más, me gustaría dar paso, bueno, introducir brevemente el seminario sobre el cual vamos a trabajar hoy. Sabéis que desde que la Unión Europea anunció a través de los fondos Generation que iba a haber una dotación de 140.000 millones de euros para la recuperación de la crisis causada por el COVID-19, los Estados miembros están realizando una importante labor de trabajo para llegar a tiempo en la planificación. Y también se está haciendo un trabajo muy importante, un esfuerzo comunicativo para que todo ese proceso se realice bajo los parámetros de transparencia y rendición de cuentas. Pero a pesar de ello, gestionar estas partidas con estas cantidades tan heredadas en un tiempo y forma exigen pues introducir flexibilizaciones procedimentales en muchos de estos casos y por lo tanto pueden aumentar los riesgos. Hoy lo que queremos es trabajar y abordar esta temática como creemos, ¿no? Cómo deberíamos, cómo se debería trabajar esta parte de transparencia y rendición de cuentas para reducir esos riesgos al máximo. Javier Pérez, director de Political Watch, nos va a ayudar a centrar el tema y posteriormente daremos paso a una mesa redonda para terminar de sacar conclusiones al respecto. Sin más demoras y sin más preámbulos, me gustaría dar paso a Javier que nos va a ayudar también a la moderación de la siguiente fase de la mesa redonda. Muchísimas gracias Javier, muchísimas gracias a todas las ponentes y a todos los espectadores y con muchas ganas de escucharos a todas y aprender con vosotras. Muchas gracias. Gracias Mónica. Bueno, gracias a todos y todas que nos estéis acompañando esta mañana. Bueno, mi nombre es Javier Pérez, soy el director de Political Watch. Una breve mención de quiénes somos para que nos situéis, aquellos que no nos conozcáis. Political Watch es un centro de investigación que combina dos perspectivas. Una es el análisis de políticas públicas desde el enfoque de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, es decir, el impacto que las políticas públicas tienen en el cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y por otro lado, el diseño e implementación de tecnologías cívicas que permitan a la ciudadanía y a los actores de la sociedad civil tener un mejor acceso de información, hacer una vigilancia, un monitoreo cívico más eficiente y también facilitar o establecer puentes para una participación ciudadana más eficiente y más productiva. Bueno, hoy tengo la responsabilidad de situar un poco la reflexión o el debate sobre la perspectiva de la transparencia, la remisión de cuentas y la participación ciudadana en relación con estos fondos de reconstrucción europeos y luego moderar lo que de verdad va a ser las presentaciones de personas expertas que nos van a aportar desde su particular punto de vista diferentes reflexiones sobre cómo estos fondos están sirviendo para responder a los objetivos que se han propuesto y cómo el reto de cómo están diseñando y las circunstancias en las que se está dando cómo la transparencia y los estándares de participación y acceso a la información pueden o no estar poniendo en riesgo la consecución última de los fines propuestos y qué se puede hacer todavía para mejorarlo. Bueno, como no tenemos por qué dar, por supuesto, que todo el mundo que está participando de una sesión sabe un poco lo básico de los fondos de reconstrucción permitidme que dé tres pinceladas sobre los mismos. En primer lugar, en términos cuantitativos, estos fondos de reconstrucción, los fondos Next Generation EU es el mayor paquete de ayudas de rescate de la historia de la Unión Europea y de España. Para que os hagáis una idea, si juntamos los fondos, estos fondos de reconstrucción con el presupuesto plurianal de la Unión Europea para los años 2021-2027, el sexenio siguiente, los fondos disponibles por los Estados miembros van a ser el doble que los que han estado disponibles en el sexenio anterior. Esto creo que da dimensión del volumen de lo que estamos hablando. Más o menos, en contexto español, estos fondos van a representar el 11% del PIB anual en España. España, debido a la situación previa al impacto de la pandemia y también debido a la dimensión del impacto de la misma, va a ser receptor de en torno al 20% de los fondos europeos que, como ha comentado Mónica, vienen a ser 140.000 millones de euros a ejecutar o a poner en funcionamiento, porque la ejecución puede ser más extensa, pero en los próximos seis años, que es un periodo de tiempo relativamente corto, algo más de la mitad, unos 72.000 euros, se van a canalizar vía subvenciones y unos 68.000 euros vía préstamos. Hay muchos fondos. En este aspecto de esta primera introducción a cómo se han diseñado y qué estructura tienen los fondos, recomiendo la publicación que el Observatorio de las Multinacionales en América Latina, o mal, Ecologistas en Acción y el Observatorio de la Deuda en la Globalización, han publicado hace unos días que la verdad es que hace un diagnóstico y un análisis de los fondos de reclusión espectacular. Bien, pues una de las cuestiones que deja muy claro en este informe es que hay muchos fondos a través de los cuales se va a canalizar, o muchos mecanismos a los cuales se va a canalizar estos 140.000 millones de euros, pero principalmente y del que más se habla es este mecanismo de recuperación y resiliencia, primero porque va a recoger en torno al 90% del total de los fondos y también porque es el primero que temporalmente se va a poner en marcha. Es decir, lo que se tenía previsto, que ya en torno al verano se pudieran empezar a llegar fondos, que ahora con el tema del recurso ante el Tribunal Constitucional Alemán seguramente los plazos vayan a ser distintos, pero bueno, es este fondo, este mecanismo de recuperación y resiliencia. Aparte de la dimensión, aparte del aspecto cuantitativo, hay un aspecto de enfoque que creo que hace que estos fondos sean especialmente relevantes, que es que la Unión Europea ha querido darle un enfoque innovador y transformador. Por supuesto, hay una dimensión de recuperación de los impactos de la crisis económica y social de la pandemia, pero se ha querido centrar o forzar a que estos fondos refuercen programas clave de la Unión Europea, especialmente en las transformaciones ecológica y digital. Y esto hace que seguramente sea un buen punto de partida para evitar que estas inyecciones, grandes inyecciones de fondos, ahonden en problemas estructurales que son a la vez causa y consecuencia de las crisis que venimos sufriendo. Bueno, y una cuestión muy concreta, pero que deja entrever este enfoque novedoso de la Unión Europea, es que hay un compromiso, una especie de línea roja que ha marcado la Unión Europea, que es que ningún proyecto o programa de los que se van a poner en marcha gracias a estos fondos puede generar daños significativos al medio ambiente. Bueno, parece una cuestión bastante básica para aquellas organizaciones que tenemos la visión de la sostenibilidad bastante incorporada, pero bueno, esto es una línea roja de que no puede haber inversiones en sectores o en ámbitos que puedan generar estos impactos negativos medioambientales. Como ha comentado Mónica, la puerta de entrada a analizar o a reflexionar sobre estos fondos son múltiples y todos ellos muy relevantes. Se me ocurre una reflexión sobre cómo se financian estos fondos y con consecuencias van a tener en términos de endeudamiento y de austeridad. Un debate tremendamente importante. ¿Qué condicionalidades están poniendo a los países? ¿Qué peaje vamos a tener que pagar en términos de reformas para que la Unión Europea se venga a transferir los fondos? O si se ha parado a pensar qué consecuencias tanto sociales como medioambientales puede tener una aceleración en el proceso de digitalización en nuestras sociedades. Bien, son aspectos, algunos de ellos ya se han tratado en los webinars que ha comentado Mónica, del cual este es el séptimo, y algunos serán cuestiones que podremos ir avanzando a medida que vayamos conociendo más de estos procesos. Pero hoy nos queremos centrar en una cuestión muy concreta, que obviamente tiene relación con las anteriores, pero es qué consecuencias o qué puntos de partida desde la perspectiva de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana se está teniendo en el diseño de estos fondos, en su implementación, y qué retos todavía tenemos por delante para conseguir corregir las desviaciones o las cuestiones que creamos que no están siendo suficientemente bien abordadas. Desde Political Watch, que hicimos una de estas reflexiones en el blog que la plataforma de recuperación sostenible tiene, decíamos que hay como tres prerequisitos para que esta experiencia, esta oportunidad que brindan esta enorme inyección de fondos públicos que van a venir de Europa, se convierta en un éxito. Es una simplificación, pero creo que nos puede servir para estructurar un poco luego las reflexiones que voy a ir haciendo. La primera es que necesitamos acertar en el diseño de la hoja de ruta a seguir. Como probablemente sepáis, una de las condiciones que ha puesto la Unión Europea es que los países tienen que establecer unas prioridades, una especie de camino, una hoja de ruta, de cómo va a ir canalizando estos fondos, con unos prerequisitos que ya nos vienen dados de la Unión Europea. Bien, el acierto en la orientación de esta hoja de ruta marca en gran medida las posibilidades de éxito, el potencial de éxito de los años venideros. La segunda es que tengamos capacidad de gestionar y de ejecutar estos fondos. Y aquí, como ahora haremos alusión y luego veremos en el debate, es uno de los nudos gordianos. Es decir, van a llegar muchos fondos muy rápido a través de unos mismos canales de ejecución y con unos actores, ya sean privados o de la sociedad civil, que tienen que ejecutarlos. Y tenemos que estar a la altura de la situación, ¿no? Porque si no, ahí se pueden dar graves problemas, tanto de mal uso como de infra aprovechamiento de la oportunidad de inversión que estos fondos brindan. Y el tercero es que tenemos que tener capacidad suficiente de controlar la ejecución. Ya no en el diseño, ya no en el reparto, sino en la propia ejecución. Y cómo vamos a asegurar que los compromisos y los objetivos que cada uno de los proyectos se planteen, se cumplen. Y que, bueno, pues que no hay desvíos y demás, ¿no? Con tantísimos fondos llegando en un periodo de tiempo tan corto. Bueno, ¿qué puede ocurrir, así en abstracto, qué puede ocurrir si este proceso no se guía por los principios de participación, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información? Bueno, lo primero es que puede haber un, y de hecho, como luego veremos en el debate, probablemente lo esté habiendo ya, un sesgo en la influencia sobre cómo se diseña todo este proceso, ¿no? Y, por tanto, en quién, qué tipo de perfiles, de proyectos y de actores se van a acabar beneficiando de los fondos y, por tanto, cuál es la huella que van a dejar. En este sentido, el plan España puede, que es como se ha denominado en términos marquetinianos, la hoja de ruta que el gobierno de España ha elevado a la Unión Europea como el diseño de la hoja de ruta para los fondos, es verdad que no ha sido un proceso participativo. Ahora bien, intentando ver el lado positivo, sí que se basa en procesos previos, como puede ser la estrategia española para implementación de la Agenda 2030, que fue un proceso que se concretó después de un proceso de consultas muy amplio. También han tenido en cuenta las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción que tuvo lugar en el verano pasado, en el Congreso de los Diputados, en el cual, bueno, pues estuvieron representados todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria y también en la Agenda del Cambio, que es el documento de acuerdo del gobierno de coalición que gobierna actualmente en España. Con lo cual, bueno, pues sin que haya sido un proceso participativo, sí que se inspira y creo que se detectan ese mismo lenguaje y esas mismas prioridades de procesos que sí fueron, de alguna forma, tienen esa legitimidad democrática, con lo cual, bueno, pues ahí ni tan mal. Ahora bien, como sabéis, a finales de creo que en el 30 de diciembre del 2020 se aprobó el Real Decreto 36 barra 2020, que es el que las reformas que desde el gobierno se han introducido para adaptar los procesos de contratación pública, convenios y subvenciones a la capacidad de ser capaz de gestionar la llegada y ejecución de estos fondos. Esto, que lo analizan muy bien en el informe que comentaba previamente, ha sido básicamente un traje a medida de determinados poderes fácticos que han básicamente redactado este Real Decreto para adaptarse a unas determinadas necesidades y unas determinadas sensibilidades que, bueno, pues ahí quizá ponen en entredicho, dada la relevancia que va a tener este proceso, bueno, pues la urgencia y la opacidad y falta de consenso que ha habido en elaboración y aprobación de este Real Decreto. Luego entraremos en detalle de algunas cuestiones concretas y algunas consecuencias que algunas modificaciones que este Real Decreto ha introducido. La segunda consecuencia que puede tener cuando un proceso de estas características no se rige por principios de transparencia y rendición de cuentas es que aquellos actores que no tienen la capacidad de asesorarse o de una capacidad extra de conocer los detalles del sistema puede generarse una barrera de entrada para saber cuáles son las oportunidades que va a haber para postularse y finalmente para acabar colaborando, contribuyendo y ejecutando estos fondos. Estamos viendo que como consecuencia del sistema muy descentralizado que tenemos en España no hay una ventanilla única a través de la cual informarse del proceso, sino que hay ya no solo muchas comunidades autónomas ofreciendo o abriendo procesos de participación para los diferentes actores que finalmente vayan a ejecutar estos fondos, sino que dentro de la misma Administración General del Estado cada ministerio está abriendo procesos de postulación para influir y para ir modulando cómo van a ser las prioridades que cada ministerio ponga para finalmente implementar y repartir estos fondos Además de una cuestión que siempre ha existido, pero en estos procesos se queda más patente de estas ventanillas informales solo disponibles para determinados actores y que otros actores ya sean actores privados pero de menor entidad o otras entidades de la sociedad civil u otras que no tengan esa interlocución directa con la Administración pues se quedan fuera Esta diferencia, esta brecha entre la desigualdad de acceso y de interlocución con las Administraciones públicas predetermina el tipo de proyectos y organizaciones que están influyendo en el proceso y también hace que se vayan a financiar finalmente proyectos subóptimos porque no los mejores, no los mejores proyectos han llegado a postularse sino aquellos que han tenido la capacidad de estar en el momento adecuado en el lugar adecuado Por último, este Real Decreto que hablaba, que se aprobó a finales de año y que ahora se está tramitando como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados ha introducido una serie de flexibilidades o simplificaciones en estos procesos de tramitación de convenios, contrataciones públicas y subvenciones borrando prácticamente de un plumazo y sin una justificación suficiente estándares y procedimientos que hasta antes de ayer se consideraban esenciales para garantizar que estos procesos se regían por los principios de publicidad, proporcionalidad igualdad, transparencia y demás Si probablemente recordéis que hubo una gran polémica porque el Ejecutivo no había acompañado en la publicación del texto del Real Decreto el dictamen del Consejo de Estado que bueno, no estaban obligados a hacerlo pero algo olía un poco mal cuando no se publicaba ese informe Finalmente se ha hecho y se ha visto la razón por la que no se publicó En realidad, más allá de las cuestiones, las múltiples cuestiones técnicas que se analizan en ese texto del Consejo de Estado que tiene más de 150 páginas, si mal no recuerdo Básicamente hay un tirón de orejas desde el principio que es que les dicen que entienden la necesidad de agilizar los procedimientos para ser capaces de dar cabida o dar entrada y tramitar todos estos fondos que van a llegar pero que no se entiende como la única estrategia que se adopta para agilizar esos trámites sea prácticamente la suspensión o la supresión de mecanismos de control ¿Cuándo? Se podría haber simplificado alguna de estos trámites pero desde luego se podría haber puesto fondos, por ejemplo para aumentar las capacidades de la administración pública para gestionar estos fondos o sea que se ha optado exclusivamente por la vía de la reducción de mecanismos de control algunos de ellos, como ahora comentaré muy por encima, que llaman la atención Por ejemplo, sabiendo que probablemente en esta sesión haya mucha gente que venga del mundo del medioambientalismo y de la sostenibilidad se han reducido los plazos para las evaluaciones de impacto medioambiental si mal no recuerdo, a la mitad de lo que estaba establecido previamente y se han excluido categorías completas todos aquellos que sean modernizaciones o mejoras de instalaciones existentes no van a tener que realizar evaluación de impacto ambiental En los convenios se han eliminado todos los controles económicos y presupuestarios previos y se suprimen el visto bueno o la autorización previa del Ministerio de Hacienda Bueno, todos aquellos que habéis trabajado o hayáis tenido relación con convenios sabéis que, creo que estaréis de acuerdo conmigo, que las tramitaciones son muy tediosas y muchas veces retrasan injustificadamente la puesta en marcha pero al mismo tiempo uno es consciente de que eso es una garantía de que los convenios son convenios, que cumplen los objetivos que se están estableciendo y que no es otra forma como un contrato enmascarado o sea que yo creo que los que conocemos la figura del convenio sabemos que esa burocracia a veces muy pesada tiene una razón de ser En las subvenciones se establece la posibilidad de dar subvenciones directas subvenciones de concurrencia no competitiva simplemente justificando o acreditando que serán razones de interés público, social, económico o humanitario es decir, prácticamente cualquiera de los presupuestos que van a entrar dentro de los fondos de reconstrucción y se relajan muchísimo los requisitos de justificación de gastos por poner un ejemplo, cualquier gasto por debajo de 3.000 euros no hace falta presentar factura para justificar el gasto es decir, a unas saliendas y siendo muy conscientes de que hay una tensión entre la excesiva burocracia y la capacidad que va a tener España para ejecutar estos fondos creo que conociendo los antecedentes y los precedentes que se han dado en España si juntas en una misma ecuación un aumento masivo de fondos y una rebaja de controles creo que es la fórmula perfecta para aumentos de casos de corrupción casos de infraejecución o no consecución de los objetivos planteados y creo que dado la enorme oportunidad que tenemos por delante de estas que pasan casi en una por generación de verdad que estos fondos nos sirvan para acometer los cambios estructurales que necesitamos como sociedad creo que es un riesgo muy alto el que estamos asumiendo vemos por supuesto que este real decreto en su tramitación parlamentaria algo mejora desde luego no va a mejorar mucho y tenemos que dar por supuesto que estos controles estos mecanismos de control van a ser mucho más laxos que los que estamos acostumbrados ¿qué se puede hacer? ¿qué se puede hacer para intentar que esto no sea el primer paso hacia una pérdida de oportunidad? bajo nuestro punto de vista la única forma de reducir estos riesgos y de mitigar sus posibles impactos es en lo que quede por delante del diseño de los mecanismos de seguimiento reducción de cuentas y control aumentar masivamente los estándares de acceso a información los estándares de transparencia y los requisitos de reducción de cuentas en primer lugar tres razones y con esto acabo la primera es en nuestra experiencia estos mecanismos o este acceso mayores estándares de transparencia de acceso a información sirven de desincentivo a las malas prácticas siempre ponemos el ejemplo que es como un radar de una carretera el radar de la carretera cumple su función con independencia de si te ponen la multa o no el mero hecho de tener esa sensación esa percepción de control creo que ya hace ya cumple parte de su papel es decir potencialmente hay unos actores ya sean públicos o desde el monitoreo cívico que van a ser capaces de detectar denunciar esas malas prácticas en segundo lugar cuanto más se abra cuanto más información disponible haya más fácil va a ser que con independencia de cómo funcionen los mecanismos de control oficiales vaya a haber actores ya sean sociedad civil medio de comunicación u otros que vayan a poder hacer este rol de vigilancia externa en tercer lugar el real decreto establece unos estándares de rendición de cuentas que son que se remitirá información trimestralmente al congreso de los diputados esto no es una mala no está mal no es un mal estándar pero creo que hay que exigirle dos cosas más la primera es que este mismo estándar se aplique también al resto de administraciones públicas que vayan a gestionar y ejecutar fondos es decir comunidades autónomas principalmente es decir de poco sirve que el el ejecutivo central rinda cuentas cuando gran parte de los fondos van a ser gestionados ejecutados por comunidades autónomas y lo segundo es que la rendición de cuentas per se sirve de poco si no hay previamente una especie de hoja de ruta que diga en qué para qué y con qué impacto se pretende se pretenden conseguir es decir si las comunidades autónomas por ejemplo no dicen qué objetivos con qué orientación y qué resultados pretenden conseguir es muy difícil que luego en la rendición de cuentas podamos ver si de verdad se ha alcanzado o se ha conseguido los objetivos los objetivos pretendidos y aquí antes de acabar me gustaría compartiros una experiencia que hemos tenido en los últimos meses en Political Watch junto con la plataforma de infancia hemos puesto en marcha un proyecto que se llama Coleg Seguro Coleg Seguro da seguimiento a la parte de educación de los 16.000 millones de euros que el gobierno puso a disposición de las comunidades autónomas a través de lo que se llamaban los fondos COVID bueno pues de los 16.000 millones de euros las comunidades autónomas recibieron 2.000 para invertir en educación concretamente en la adaptación a las nuevas necesidades fruto de la pandemia bien la experiencia de monitoreo del follow the money que hemos hecho en este proyecto de estos 2.000 millones de euros ha sido una experiencia bastante bastante negativa nos hemos dado cuenta de una serie de cuestiones que a otra escala obviamente 2.000 millones no tiene nada que ver con 140.000 pero que justamente por eso nuestra sospecha es que con los mimbres que tenemos ahora mismo con los estándares de transparencia de estas informaciones de cuentas que tenemos en la administración pública española actual puede ser la tormenta perfecta para un descontrol grande de la ejecución de estos fondos en primer lugar los portales de contratación no sirven para fiscalizar en primer lugar hay comunidades autónomas que no vuelcan no centralizan la información en lo que es el portal de acceso a información de contratación pública del estado las entidades locales no las comunidades autónomas no comparten la información de contratación pública de las entidades locales con lo cual ni siquiera cuando uno cree que se está viendo las contrataciones públicas de una comunidad está viendo en realidad solo lo que el gobierno de la comunidad autónoma hace pero no las entidades locales los datos que se ofrecen son absolutamente incompletos muchas veces no están las cantidades no están el tipo de tramitación que se ha seguido las descripciones de los contratos son completamente ambiguas y no se sabe no es fácil saber qué hay detrás en segundo lugar los convenios son un absoluto agujero negro es decir por poneros un ejemplo en las ejecuciones de los gastos en educación digital que la Generalitat de Cataluña anunció vía contratos solo fuimos capaces de detectar un 2% supuestamente lo otro fue vía convenios y no hemos conseguido encontrar dónde se publican esos convenios hay comunidades autónomas que los boletines oficiales no tienen un buscador con lo cual si quieres acceder a la información tienes que ir pdf tras pdf para ver si encuentras algo en un mar de información las preguntas parlamentarias que podrían ser otra forma de fiscalizar se responden poco se responden mal y se responden tarde con lo cual tampoco es una fuente de información y como comentaba antes como las comunidades autónomas muchas comunidades autónomas 10 de las comunidades autónomas y ciudades autónomas que analizamos no tienen una declaración de qué pretenden hacer con esos fondos es muy difícil luego evaluar si en realidad han estado cumpliendo lo que pretendían y evaluar la adicionalidad de los fondos como sabemos que esos 2.000 millones de euros no se han empleado para algo que se pueda emplear directamente y lo que ha supuesto ha sido un ahorro de fondos para las comunidades autónomas es muy importante para permitir esa trazabilidad el que haya mucha transparencia respecto a las orientaciones y los objetivos pretendidos es decir yo creo que tenemos un reto por delante y ahora veremos que todavía hay algo que hacer en la tramitación del Real Decreto y seguramente mucho que hacer con las herramientas que tenemos a nuestra disposición para lograr que que esto no se convierta en una caja negra en la que bueno pues entran fondos se ejecuta de alguna manera algo saldrá bien pero sin los incentivos necesarios de saber que va a haber un control público o de la sociedad civil detrás y con los riesgos que sabemos que eso supone de malas prácticas y de infrautilización de los fondos así que bueno me he dado cuenta que ha acabado con un tono un poco pesimista esta presentación pero bueno ahora yo espero que nuestras expertas nos puedan dar un poco de luz de qué se está haciendo y de qué y bueno y de con la sociedad civil tan potente y tan activa que tenemos en España bueno qué se puede hacer y qué se está haciendo ya y qué herramientas y qué miembros tenemos para para poner un poco bajo control y para exigir bueno pues estos estándares mínimos de transparencia a acceso a información y rendición de cuentas bueno voy a dar la voy a ir dando la palabra tenemos cuatro cuatro expertas que que nos van a dar su su opinión en cuatro aspectos concretos que hemos creído que eran interesantes para completar esta primera introducción que que he realizado la idea es que van a hacer una primera intervención respondiendo a una primera pregunta disparadora que luego vayan a poder surgir bueno pues comentarios cruzados aclaraciones referencias de unas a otras y y luego dejar suficiente tiempo para que para ir canalizando las preguntas aprovecho para para las preguntas que lleguen desde el público aprovecho para comentar que bueno pues esta aplicación Zoom como probablemente ya ya sepáis tiene un apartado abajo a la derecha de preguntas y respuestas a través de las cuales podéis ir planteando preguntas y bueno pues las iremos canalizando agrupando y bueno pues haciéndoles llegar a las cuatro a las cuatro participantes y os animamos a que pues que que pongáis ahí reflexiones preguntas incluso que compartáis información de lo que si en algún algún caso alguna de vuestras organizaciones tiene información que creáis que puede ser interesante para el contexto de este webinar pues también lo podéis compartir compartir ahí bien voy a dar la palabra en primer lugar a Sandra Vicente hola Sandra ¿qué tal? hola pensaba que tenía el micro encendido pero no Sandra es es periodista es colaboradora en diversos medios de comunicación como el Salto la Marea la Serra Nacional de España o Cataluña Plural centrada especialmente en cuestiones relacionadas con el acceso a información y aparte de esto la razón por la que hoy estás aquí es porque eres miembro del grupo impulsor el grupo motor de la plataforma Open Generation EU que bueno pues la primera pregunta que te quería plantear es que bueno que nos cuentes un poco cuál es el el origen el rol y los objetivos de esta plataforma y en concreto viene una cosa que a mí me ha llamado la atención y me gustaría que nos contaras es esta campaña o este espacio que habéis abierto para las enmiendas ciudadanas al real decreto que se aprobó en diciembre porque se está tramitando ahora en el Congreso de los Diputados bueno qué tal está yendo qué tal si la gente está participando o no qué tipo de propuestas están llegando y cuáles son un poco vuestras expectativas o de qué acogida está teniendo en los grupos parlamentarios que supongo que son los que finalmente tendrán que canalizarlo en el proceso en el proceso formal así que bueno tienes la palabra Sandra gracias bueno gracias a vosotras por invitarnos porque bueno de hecho yo quería hacer una pequeña introducción poniéndome apocalíptica con los fondos pero ya me lo has hecho todo así que me ahorro esa parte de hecho la plataforma Open Generation es una plataforma ciudadana que nace precisamente a raíz de todas estas dudas todas estas preguntas que has planteado tú al inicio Javier entramos en un escenario de una crisis sin precedentes con unos fondos la llegada de unos fondos sin precedentes también y teníamos más preguntas que respuestas y nos íbamos planteando a medida que se iba conociendo más información aumentaban las preguntas y disminuían cada vez más las respuestas y había algunas cosas que no nos gustaban por ejemplo tú has mencionado la comisión de recuperación que sí que estableció algunas bases y algunos criterios a la hora de gestionar estos fondos pero hay que recordar por un lado que las comisiones parlamentarias no toman decisiones vinculantes y por otro recordar que en septiembre o agosto todas las decisiones que tomó esa comisión pues bueno quedaron en agua de borraja por así decirlo entonces cuando nosotros íbamos conociendo más del tema nos íbamos planteando el escenario cada vez más plausible de que este dinero acabara en manos de las grandes empresas para nosotras los criterios de transformación digital y verde no son garantía de nada porque el greenwashing es ese monstruo que tenemos que hace que las grandes empresas se laven la cara pues puede ser una constante y el pan nuestro de cada día cuando lleguen los fondos y además también pues la digitalización no es garantía de nada entonces nos planteamos que esto iba a ser para las de siempre para las grandes que las empresas pequeñas economía social y solidaria y otros actores que mueven en el gran grueso de la economía de este país se iban a quedar fuera y bueno pues esto obviamente no nos gustaba absolutamente nada y nuestra premisa era la transparencia es decir no podemos quejarnos no podemos pedir rendición de cuentas sobre algo que no conocemos que existe entonces nuestra premisa era transparencia desde el minuto cero sobre todo lo que decimos mucho es que esta es una recuperación sin precedentes y que la gestión tiene que ser sin precedentes y bueno en este sentido nos planteamos crear esta plataforma hacia octubre de 2020 y se nos han ido juntando muchísimas asociaciones y muchísimas plataformas por ejemplo mencionabas Omalo de Gé y Ecologistas son una parte imprescindible del trabajo que hemos hecho hasta ahora y bueno intentando encontrar la manera de cómo incidir en esto o sea entramos en la lógica de bueno jugar con las mismas reglas con las que jugaba el gobierno entonces vimos que la ley por la cual se iban a regular estos fondos iba a ser un decretazo por lo tanto había sido diseñada única y exclusivamente por el gobierno sin participación del Congreso entonces vimos que había una estrategia que era pedirle a los partidos políticos que aprobaran ese real decreto ley pero que pidieran que se tramitara como proyecto de ley en este caso sí que es cierto que la ciudadanía a la sociedad civil seguimos teniendo vetada la participación en el proceso parlamentario no así los grupos parlamentarios los grupos parlamentarios a partir del 28 de enero que es cuando se da esta votación en el Congreso los grupos parlamentarios tienen la opción de decir la suya entonces bueno nosotras empezamos a tener reuniones con casi todos los grupos parlamentarios dejamos fuera a Vox por cuestiones democráticas básicas que nos atañen a nosotras nos reunimos con casi todos los grupos parlamentarios y además estamos muy contentas de poder decir que fue un abanico político muy amplio es decir desde el Partido Popular hasta Bildu pasando por la CUP PSOE Podemos Ciudadanos casi todo el mundo nos escuchó y la transparencia es algo que está muy mal ahora decir que no te gusta la transparencia porque es una cuestión democrática básica y diseñamos nuestra petición tuvo sus frutos el Real Decreto de Ley se está tramitando como proyecto de ley y elaboramos con la ayuda de la sociedad civil con grupos ecologistas preocupados mucho por el medio ambiente entidades preocupadas por la transparencia también elaboramos un pliego de enmiendas que hay que decir que la colaboración de Access Info Patricia ha sido inestimable también porque ellas tienen muchísima más experiencia que nosotras en estos temas entonces su colaboración ha sido inestimable en este sentido y no me quiero poner muy técnica pero sí que os querría contar algunas cosas de las que pedimos nuestras enmiendas son un poco contradictorias porque son muy de mínimos para nosotras pero a la vez sentimos que estamos pidiendo el cielo y sabemos que muchas de ellas no van a ser aprobadas pero bueno también es una cuestión simbólica de que los grupos parlamentarios y el gobierno sepa que la sociedad civil está al tanto porque uno de nuestros objetivos es precisamente interpelar a la sociedad civil y que sean conscientes y que sepan que esos fondos también son para ellos porque el dinero es para nosotras la deuda nos la vamos a comer nosotras en caso de que la haya entonces la responsabilidad también es en parte nuestra de fiscalizar todos estos fondos bueno lo que una de nuestras premisas principales a la hora de presentar estas enmiendas es que hay mucho dinero entonces la excusa que nos han puesto siempre de no es que no hay recursos no es que no hay dinero pues esto nos lo tenemos que cargar ya porque hay 140.000 millones de euros que bueno que en parte también son para mejorar la calidad democrática la transparencia más que calidad democrática ya no sé qué es entonces pedimos más recursos para las oficinas independientes para la Oriscon por ejemplo pedimos más medidas de publicidad activa pedimos por ejemplo el portal único que mencionabas al principio para nosotras es una cuestión muy básica muy básica que la ventanilla única cayó en la redacción final del decreto ley nosotras pedimos que vuelva y no sólo como un mecanismo para acceder a los fondos sino para acceder a la información relativa a los fondos toda la información tiene que estar ahí y además con criterios unificados que es una cosa que para nosotras también es importantísimo porque lo que decías cualquier persona que haya entrado en un portal de contratación o a la página de subvenciones del Estado verá que cada documento es de su padre y de su madre que algunos pues cosas tan tontas como que algunos puedes hacer un control F y en algunos no en algunos puedes buscar conceptos en algunos no la información que te falta en uno la tienes en otro pero bueno es una auténtica locura entonces viendo que va a haber tantas administraciones tantos ministerios tantas entidades tantas empresas jugando al mismo juego queremos que las reglas sean iguales para todas entonces criterios de publicación única una cosa también que puede parecer muy tonta pero pedimos digitalización completa de toda la información porque el típico escáner de contrato que no te deja hacer un control F es más frecuente de lo que nos gustaría tener que reconocer entonces digitalización de las informaciones creemos que son cuestiones muy básicas también ligando un poco con el tema de las autoridades independientes y estamentos por ejemplo mencionabas antes al Consejo de Estado ese informe que por ley no tendría que haberse hecho público nosotras pedimos que sí que todos los informes que se hagan sean públicos desde el primer momento que tengan más periodicidad recordamos hay dinero para permitirnos esto más periodicidad y que sean públicos desde el minuto cero y por defecto además que no tengamos que pedirlos nosotras como ciudadanía creemos que en este caso si el informe del Consejo de Estado se hubiera hecho público en el momento en que estaba terminado la situación sería distinta para empezar este informe se habría hecho público antes de la votación parlamentaria del Real Decreto de Ley entonces no sabemos en qué escenario estaríamos ahora mismo si ese informe se hubiera hecho público antes también intentamos conseguir lo que se llama el silencio positivo es decir que si tú pides una información y no se te da en un plazo que establece la ley de transparencia que data de 2013 pedimos que este silencio sea positivo si no se nos da en ese plazo pues se resuelve positivamente la petición en este sentido lo que nosotras creemos es que debe primar el interés público hay un montón de criterios no vamos a poner técnicos pero por los que se te puede denegar una información la libre competencia empresarial por así decirlo sería uno de ellos y es lo que nos es el escollo más grande que tenemos a la hora de fiscalizar grandes contratos y creemos o queremos intentar hacer ver que en este caso prima el interés público lo que decíamos es nuestra última oportunidad hace una transición económica y social de verdad y duradera y si no lo hacemos bien no nos vamos a endudar nosotros vamos a endudar a las generaciones posteriores entonces creemos que en este caso el interés público prima entonces ahora mismo las negociaciones están yendo bien con los partidos políticos casi todos nos han dicho que van a incorporar casi todas nuestras enmiendas hay que recordar que esto luego se tiene que votar las mayorías son las que son y bueno estamos en un momento incógnita que de hecho y paradójicamente el partido bisagra para estas enmiendas va a ser Vox Vox que fue un partido que votó que sí a la tramitación del Real Decreto Ley y que ya ha declarado públicamente que de haberse conocido antes el informe del Consejo de Estado hubiera votado que no entonces ahora con este cambio de Vox pues Vox es un partido bisagra y bueno tenemos nuestras contradicciones ahí pero para deciros que no sabemos muy bien cómo va a acabar el tema y eso simplemente bueno deciros que ahora entramos en un momento un poco complicado que es que el periodo de tramitación de las enmiendas se está alargando sin EDIE este proceso lo cerrará la Mesa del Congreso con mayoría de eso y Podemos cuando consideren oportuno y simplemente para dejarlo claro durante el estado de alarma se aprobaron un montón de reales decretos ley que se pidió que fueran tramitados como proyectos de ley el proceso de tramitación de enmiendas en algunos casos se alargó tanto que la ley tuvo que aplicarse y como las enmiendas no estaban listas se tuvo que aplicar el real decreto original ese es el miedo que tenemos ahora que se nos alarguen los procesos de enmiendas y que lleguen los fondos y tengamos que aplicar un real decreto que conocemos y que no nos gusta y que nos da mucho miedo entonces ahí son este es nuestro reto que este proceso se cierre y que podamos meter cucharada Muchísimas gracias Sandra super interesante luego en la segunda ronda si tenemos tiempo te hago alguna alguna pregunta pero bueno y bueno enhorabuena y ánimo porque yo creo que el hecho de que haya plataformas de la sociedad civil canalizando propuestas introduciéndolas en el proceso formal creo que es algo que debería existir más a menudo y que es súper necesario y seguro que de hecho está siendo muy útil para algunos partidos políticos que están enriqueciendo sus posiciones así que enhorabuena de parte de la ciudadanía enhorabuena bueno le quiero dar la palabra a Raquel Raquel Paule es directora general de la Fundación Renovables desde noviembre del año 2020 hola Raquel Raquel lleva ya desde el año 2016 ocupando diferentes posiciones técnicas en la Fundación Renovables es ingeniera industrial por la Universidad de Salamanca y máster en energías y combustibles para el futuro de la Universidad Autónoma de Madrid Paula o sea perdón Raquel la la pregunta que me gustaría plantearte se sale un poco de las preguntas específicas de transparencia pero es por entender un poco y contextualizar si este objetivo que en titulares tienen el enfoque y el plan que España ha presentado de que estos fondos van a servir para acelerar el cambio del modelo energético hacia un modelo más más sostenible si desde vuestra experiencia vuestra percepción dado como luego ya lo que hemos ido sabiendo de cómo qué requisitos qué condiciones y cómo parece que se están empezando a gestionar pues las aceptaciones de muestras de interés por los diferentes actores y demás si consideráis que vamos bien encaminados para cumplir este objetivo que es uno de los grandes objetivos del plan qué cosas digamos os parece que son los principales aciertos de este enfoque o qué cuestiones son mejorables desde vuestra perspectiva vale Javier bueno pues nosotros estuvimos invitados en una de las varias comisiones del congreso para ir a hablar de cómo cuál es lo que proponíamos nosotros cómo se deberían de llevar a cabo sobre todo un poco nosotros cuáles son los criterios que tienen que cumplir estos proyectos para que sean sostenibles y para que nos encaminen hacia el cambio de modelo energético en la ciencia ecológica real y sobre todo las líneas de actuación que se deben de seguir porque bueno la pandemia a la que nos estamos expresando sí que está poniendo sobre la mesa las actuaciones críticas que vamos a vivir en las próximas décadas si no empezamos a combatir la emergencia climática que tenemos a día de hoy pero que actualmente todavía estamos negando la necesidad de actuar o lo estamos haciendo con una muy baja ambición que supuestamente a día de hoy todavía no vimos de una forma tan drástica como el cambio climático como estamos viviendo esta pandemia pero lo bueno lo malo que tenemos es que perder a día de hoy esta posibilidad de combatir radicalmente nos hace perder la oportunidad de apostar por un cambio de modelo energético económico y sociosostenible y sí que es verdad que estos fondos Next Generation son una oportunidad única para establecer un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático y por ello es de vital importancia que todos los proyectos que se hagan a cabo pues lo que te digo tienen que cumplir una serie de criterios que nosotros proponemos como por ejemplo la exigencia de la sostenibilidad en su amplio sentido de la palabra o la viabilidad económica per se es decir que debemos de abandonar las iniciativas que solo funcionan si hay una inyección económica permanente salvo obviamente aquellas que tengan un carácter social o de transformación muy profunda del hábitat urbano también se deben de basar en una necesidad intrínseca de actuar y en la asistencia de un mercado potencial importante a desarrollar en nuestro país la replicabilidad también es otro de los puntos fuertes debemos centrarnos en proyectos sencillos y que funcionen evitando megaproyectos de un solo éxito o ni siquiera a veces ni eso y evitando convertir a nuestros barrios y pueblos en centros tecnológicos apostar también porque los ejecutores sean principalmente las empresas de pequeño y mediano tamaño para recuperar el tejido productivo y recuperar el empleo de más se ha castigado esta crisis tanto esta como la anterior estamos viendo ahora mismo que la mayoría de los que están presentando estos grandes proyectos estos proyectos son grandes empresas porque pues son realmente las que tienen la capacidad de hacer estas expresiones de interés que han puesto sobre la mesa los que saben cómo hacerlo las pequeñas medianas empresas autónomos pues digamos este calip no suelen ni tenerlo en cuenta y se les escapa un poco sobre cómo hacerlo así también pensar otro punto pensar en el consumidor y en la ciudadanía tenemos que considerar la energía como un bien básico y no solo como un negocio como estamos haciendo hasta ahora y por último la inclusividad para no dejar a nadie por el camino como pasó con la recuperación como pasó con la crisis de 2018 porque esto supone transformar problemas conjunturales que son los que estamos teniendo en problemas estructurales para conseguir este cambio de modelo hacia un sistema sostenible limpio democrático y social tenemos una limitación en las que hemos de centrar todos los proyectos a partir de ahora voy a empezar a hablar sobre la generación renovable por ejemplo la oferta debe ser cercana a la demanda porque lo que tenemos que priorizar son las pequeñas centrales distribuidas y el autoconsumo que suponen la diversificación de agentes y la distribución geográfica ambas no necesitan ayudas solo facilidades y señales de que la actividad planificada y deseable para que la gente se anime a implantarla en su defecto las grandes parques sí que tienen que realizarse bajo criterios de responsabilidad con el uso del suelo y de su entorno así como la componente territorial y de cohesión social otra línea de actuación es la rehabilitación energética no se sabéis que el 97% de las viviendas en España no cumplen los estándares energéticos asumiendo grandes pedias de energía y por tanto de económicas y provocando la llamada pobreza energética España es un país con un importante sector de la construcción que sufrió un puente para palo con la crisis de la pasada década y esta necesaria rehabilitación les proporcionará un gran impulso se debe actuar sobre la demanda y sobre todo electrificar y la electrificación pues es una de las grandes de las grandes acciones que hará cambiar además la forma en que tenemos la sociedad de relacionarnos con la energía desde la fundación renovables proponemos trabajar en la mejora del parque de viviendas mediante un objetivo anual exigente incluye además un porcentaje de viviendas pertenecientes a colectivos vulnerables a este objetivo también tenemos que añadir la rehabilitación de edificios de servicios y edificios públicos de hecho la comisión europea ha establecido varios objetivos en su hoja de ruta en repetidas ocasiones no los hemos hecho nuestros en cuanto a la movilidad el actual modelo de desplazamiento de vehículos privados de combustibles fósiles es insostenible la actuación en este segmento es primordial no solo para mejorar recuperar el espacio público de las ciudades sino para dar señales a la industria del sector de cuáles debe ser nuestra apuesta comercial no pretendemos exclusivamente hacer un cambio de un modal de vehículos de combustión externa por vehículos eléctricos sino que su desarrollo debe estar basado en dos grandes principios el primero reducir las necesidades de movilidad motorizada y el segundo que ésta se desarrolle de una forma sostenible nuestros objetivos se marcan en el desarrollo de un urbanismo inclusivo en el que recuperemos la dimensión humana de la ciudad algo que hemos perdido cuando la supremacía urbana fue sumida por el automóvil también son importantes los proyectos que desarrollan infraestructuras relacionadas con el urbanismo y la actuación social como por ejemplo la construcción de carril bici sus respectivos apartamentos seguros España a pesar de su clima tiene un importante retraso en este tipo de infraestructuras hemos podido comprobar en las fases de desescaladas la apuesta por la bicicleta que es uno de los más frecuentes en el ámbito urbano también tenemos de dotar obviamente a los edificios residenciales de garajes comunitarios con la estructura básica de recarga inteligente para los vehículos eléctricos y apostar por el urbanismo inclusivo como decía para recuperar espacio público la rehabilitación de los barrios es un elemento de desarrollo prioritario iniciativas como por ejemplo la de Barcelona con las supermanzanas o los modelos de ciudad jardín que se están haciendo en diferentes ciudades reflejan la posibilidad de hacer ciudad por otro lado equipamientos eficientes con internet y la tecnología están abriendo un futuro en el que todavía no hemos empezado a caminar de forma decidida es el momento de cambiar de modelo y no mantener actual a través de la digitalización del sistema eléctrico y la incorporación de sistemas de domótica en edificios y por tecnología la bomba de calor debemos establecer un plan de renove muy potente para la sustitución de calderas en cuanto a la industria España tiene que recuperar el potencial industrial que tuvo antes de la moratoria renovable en el 2012 apostar por un desarrollo industrial integrado en las diferentes tecnologías de aprovechamiento ni es lógico ni sostenible tenemos equipamiento en el que nunca seremos competitivos pero si hay líneas en las que ya disponemos industria y que debemos actualizar y adaptarnos y bueno y por último yo creo que es necesario difundir formar y educar en base a una nueva cultura de la energía en el que el consumo responsable sea la base no podemos apostar por un mercado en el que no pagamos por uso sino para garantizar la rentabilidad de terceros ni en que la señal precio no se corresponde con los costes que lo originaron nuestro mercado está diseñado para considerar energía exclusivamente como un negocio y no como un bien de primera necesidad necesitamos encaminarnos en el cambio de modelo energético estos fondos son el gran impulso que necesitamos para comenzar a andar y coger la inercia si conseguimos sembrar una base sólida los siguientes proyectos irán en esta dirección por lo que no debemos perder esta gran oportunidad que nos ha surgido a partir de la pandemia y bueno eso es un poco lo que quería contar gracias muchas gracias Raquel bueno yo creo que tú la que has hecho enlaza con la perdón ¿me escucháis? ahora sí sí perdonad es que estoy utilizando el wifi del móvil que funciona mucho mejor y si me llaman se para he avisado a todo el mundo que creía que me podía llamar porque no me llamara pero se ha escapado una decía que que enlaza genial con la pregunta que le quería que le quería plantear a nuestra siguiente invitada que es Ana Márquez Ana Márquez es técnico de clima y energía en SEO BirdLife desde desde noviembre del 2019 tiene una amplia experiencia en este mismo en este mismo trabajo de técnico en desarrollo sostenible en el sector privado en la empresa Traxatec y también en entidades internacionales como la organización o sea la OCDE o el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Española es licenciada en Biología por la Autónoma de Madrid y Máster en Espacios Naturales Protegidos y en Gestión Ambiental en la empresa por las Universidades de Alcalá y de Nebrija bienvenida Ana gracias te quería preguntar y como decía un poco al hilo de la reflexión que ha hecho Raquel cuál es la opinión cuál es la perspectiva y la experiencia desde SEO BirdLife con el enfoque el estilo que venimos hablando desde el principio que se ha adoptado para diseñar canalizar seleccionar y ejecutar estos proyectos si consideráis que son los adecuados para acabar de llegar al tipo de actores y al tipo de proyectos que se necesitan para acometer esas transformaciones tan digamos tan profundas y estructurales en términos ambientales de desarrollo social y de bueno y desarrollo económico sostenible que plantea que se plantean en la hoja de ruta española pues nada tienes la tienes la palabra gracias gracias Javier por la presentación y gracias a la fundación ECODES por invitarme a participar en este evento sí de lo primero desde SEO BirdLife como organización de la sociedad civil nos preocupa considerablemente la falta de transparencia y de coparticipación en el proceso de elaboración del plan de recuperación transformación y resiliencia que habéis mencionado ya varios de vosotros en vuestras intervenciones si bien valoramos positivamente la presentación que hizo el gobierno a finales de año en octubre del 2020 con unas líneas estratégicas del plan con una declaración de intenciones para nosotros ha sido como el único paso dado en materia de transparencia y aunque vemos con buenos ojos que el gobierno haya lanzado una serie de manifestaciones de interés con el fin de recopilar información sobre propuestas de proyectos a financiar con los fondos europeos para nosotros esto no es una forma de participación real y además tal y como se ha mencionado también previamente las grandes empresas han sido las que han tenido más capacidad de reacción a estas manifestaciones de interés dejando de lado otras empresas como pequeñas y medianas empresas que también tienen mucha importancia en el tejido económico de nuestro país también manifestar que nos preocupa que haya una dificultad para hacer un seguimiento efectivo del proceso ya que no hay un marco ni una estructura donde poder profundizar en los detalles del contenido del plan y para nosotros el plan de recuperación que se está elaborando actualmente es enormemente relevante con él se va a definir cómo va a ser la sociedad y la economía española en los próximos años y nos inquieta que nos esté dando la posibilidad de participar en cómo queremos que sea nuestro país para nosotros la coparticipación es clave como decía y además la participación del público tiene que darse en el inicio del proceso cuando todas las opciones y soluciones todavía son posibles y cuando todavía se puede ejercer una influencia real con este marco está creciendo entre las organizaciones medioambientales entre otras Overlife la preocupación sobre el contenido final del documento España va a ser el segundo mayor receptor del fondo de recuperación europeo ya habéis mencionado los 140.000 millones de euros que vamos a recibir y nos preocupa dónde se está planeando dirigir todo ese dinero y si las medidas que finalmente estén incluidas en el plan de recuperación contribuirán efectivamente a la transición ecológica incluida la biodiversidad y si además estas medidas cumplirán con el objetivo marcado de destinar al menos el 37% de la asignación total a inversiones y reformas verdes además vemos una oportunidad en este nuevo paquete financiero dado que España es un país con una riqueza de biodiversidad de las más grandes de la Unión Europea y que necesita que una buena parte de este dinero vaya dirigido a garantizar acciones en conservación de biodiversidad en marzo del 2020 se publicó el marco de acción prioritaria de Natura 2000 en el que se estimaban unas necesidades financieras prioritarias de cerca de 10.000 millones de euros para el periodo 2021-2027 esto era antes de que ocurriera el COVID y de que tuviésemos esta recreción económica y social y que surgiera esta oportunidad de financiación extra por parte de la Unión Europea que podría aprovecharse para dedicar para incrementar o reforzar este paquete de medidas hacia la conservación de la biodiversidad más allá de lo que se había estimado inicialmente y luego también consideramos que existe un riesgo de hacer vista gorda en algunos trámites de relevancia ambiental sobre todo ante la gran cantidad de dinero que esperamos recibir en un periodo relativamente corto de tiempo ya que los proyectos se van a adjudicar en los tres primeros años y el EU Generation se va a extender entre 2021 y 2024 a pesar de que el marco plurianural financiero va hasta 2027 pero en ese corto periodo de tiempo vamos a tener que decidir dónde gastar todo ese dinero disponible y esto puede conllevar riesgos ambientales porque las prisas como todos sabemos son malas consejeras y que algunas supuestas soluciones se conviertan en medidas contraproducentes para el medio ambiente lo esperable es que cuando se dé el pistoletazo de salida haya una avalancha de proyectos en las mesas de los técnicos de las administraciones y que se genere un colapso que impida que los proyectos salgan adelante en tiempo ante esta situación se ha optado como habéis mencionado por una reducción en los controles administrativos y ambientales que afectan directamente a la ley de evaluación de impacto ambiental a través del real decreto ley 36-2020 para la modernización de la administración pública y el plan de recuperación transformación y resiliencia y en este real decreto se incluyen unas especialidades en materia de evaluación ambiental para los proyectos que se incluyan en el plan de recuperación y además de producirse notables reducciones en los plazos aplicables a la evaluación ambiental también recoge como ya ha mencionado Javier excepciones a la aplicabilidad de la norma de evaluación ambiental en casos que llaman excepcionales un tema también bastante preocupante y claro mediante esta reducción de plazos de participación pública y plazos en la respuesta por parte de las administraciones con el fin de dar salida a todo este dinero y la posibilidad de considerar los silencios administrativos como positivos para nosotros esto deja una vía libre para una evaluación de impacto sobre el medio ambiente de baja calidad y con pocas garantías por ello creemos que para para poder seguir adelante con con este proceso de una manera óptima se debe hacer una planificación ordenada y responsable para poner en marcha los proyectos a financiar sin provocar mayores impactos ni en la biodiversidad ni en el territorio como también se ha señalado y que se tenga en cuenta la equidad social y la transición justa sobre todo especialmente importante en España que sabemos que estamos sufriendo un creciente una creciente despoblación de nuestro medio rural y que también tenemos bastantes comarcas que tradicionalmente han dependido del carbón y que ahora van a tener que readaptarse a través de la transición energética y que van a necesitar que les acompañemos con esa transición justa y igual de importante es el cumplimiento del principio del no daño significativo que también ha sido ya mencionado pero cuya efectividad va a depender de la rigurosidad con la que se efectúen las evaluaciones de las medidas con la que los estados miembros efectúen estas evaluaciones y que luego la comisión haga el correspondiente control y bueno como conclusión nunca antes habíamos tenido tanto dinero disponible a través de diferentes fondos de la Unión Europea que nos van a permitir transformar profundamente nuestra sociedad y avanzar hacia la transición ecológica en aras de una recuperación verde sostenible justa y resiliente y estos fondos deben destinarse a medidas y proyectos adecuados que mejor cumplan con los criterios ambientales y sociales además de los meramente económicos y respetando el reglamento europeo del mecanismo de recuperación y resiliencia que establece que se han de financiar actividades que respeten plenamente las normas y prioridades de la UE en materia de clima y medio ambiente y conceptos jurídicos indeterminados como por ejemplo el concepto de daño o perjuicio significativo requieren un análisis ruminoso de los proyectos a la hora de valorar su impacto ambiental y una de las opciones que hay son las evaluaciones de impacto ambiental que suponen una prueba sólida a la hora de poder justificar el correcto cumplimiento de este principio por tanto a pesar de la urgencia en la recepción de las ayudas esto no puede significar que se iluda la normativa de protección del medio ambiente para poder recuperarnos y avanzar hacia una sociedad más resiliente es fundamental no relajar las exigencias de la normativa ambiental puesto que la pandemia ya nos ha demostrado que nuestra propia resiliencia depende en gran medida del buen estado y de la resiliencia de los ecosistemas y con esto acabo de momento Muchísimas gracias Ana le voy a dar la palabra a la cuarta y última de las invitadas de hoy que es Patricia González hola Patricia Hola Javier Tipa ¿qué tal? Bueno Patricia es investigadora y responsable de campañas de Access Info Europe Patricia es abogada con máster en gobernanza y derechos humanos por la Universidad Autónoma de Madrid y también licenciada en contabilidad pública bueno para todos los que bueno los que no conozcáis Access Info es una de las organizaciones que lleva liderando desde hace ya muchos años el tema de la la lucha y el ejercicio del derecho de acceso a información tanto en la Unión Europea como en España y la pregunta que tenía para ti Patricia es justamente con las herramientas que tenemos disponibles ahora ¿hasta dónde se pueden digamos forzar las costuras de la ley de transparencia de las peticiones de acceso a información las reclamaciones al Consejo de Transparencia los compromisos del plan de gobierno abierto estoy pensando un poco en los compromisos ya adquiridos y cómo eso puede casar con este reto que estamos reflexionando hoy de someter al mayor control y acceso a información pública este nuevo este nuevo mundo este nuevo bicho que que van a ser los fondos del plan de reconstrucción un poco por saber bueno hay que saber utilizar las herramientas disponibles pero cuáles son esas herramientas y que nos arrojes un poco de luz al respecto gracias Abier por la invitación y obviamente gracias a ECODES por la organización del evento sí bueno como comentas la ley de transparencia puede ser una herramienta útil pero probablemente no suficiente ¿sí? y por qué digo esto sabemos que y encajándolo con el cuarto plan de acción de gobierno abierto estamos ahora en un proceso de reforma de la ley porque la ley si bien es cierto que no es muy antigua en 2013 a medida con el transcurso de los años hemos visto que tiene algunas deficiencias para acceder a la información bien sea acceder a la información de forma activa es decir siendo nuestro derecho de acceso a la información o bien a través de la publicidad proactiva ¿ok? este compromiso adquirido por el gobierno sobre la reforma de la ley de transparencia debe cubrir un amplio margen empezando por el reforzamiento del consejo de transparencia porque si bien es cierto el consejo de transparencia ha hecho un excelente trabajo no tiene esa capacidad de forzar a la ejecución de sus resoluciones y ahí hay una debilidad enorme porque estamos hablando que ese órgano de control no tiene la posibilidad de obligar por así decirlo a entregar la información es decir que va a depender del organismo público si la entrega o no entonces la reforma de la ley de transparencia viene por fortalecer el órgano pero también por ampliar el catálogo de publicación proactiva ¿por qué? porque si bien es cierto y ahí mucha gente podría decir tenemos el artículo 8 de la ley donde habla de información económica presupuestaria donde están enmarcados los convenios subvenciones vemos que en muchos casos no es suficiente ¿por qué? porque la misma ley tiene una limitación muy grande que es la disposición adicional primera cuando nos dice si hay otra ley que regule el acceso a la información sobre determinada materia va a prevalecer esa ley y no la ley de transparencia entonces ¿qué ocurre? si nosotros queremos realmente que la transparencia prevalezca debemos considerar empujar una ley orgánica una ley que sea única que no hayan comunidades autónomas mejores que otras que no haya una regla sino que la gente sepa o pueda irse a la ley de transparencia de una forma que cubra todo su derecho y no porque vemos que hay comunidades autónomas que tienen mejores leyes que otras entonces ¿qué queremos decir con eso? que la ley de transparencia le faltan muchas cosas para poder tener toda la información que necesitamos y es ahora cuando se hace más necesario esa reforma con esta cantidad de dinero que nos va a llegar donde queremos que haya no solo mecanismos como establecen los reglamentos europeos de gestión un mecanismo o una autoridad de auditoría sino también que se le dé la potestad al consejo de transparencia de seguir la publicación de estos informes que hemos hablado que todos los informes que se generen a raíz de la gestión ejecución diseño de estos fondos sean publicados de forma proactiva en el portal de transparencia y en caso de incumplimiento el consejo de transparencia tenga la potestad de exigir la publicación entonces si pudiera decir que la ley de transparencia no es buena pero le hace falta muchísimas cosas para poder lograr un verdadero control sobre la publicación proactiva y para eso siempre lo hemos impulsado desde Accessinfo es indispensable el reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental porque eso nos haría automáticamente una ley orgánica y pues en ese caso y estaríamos como como decirlo como a la par en el caso de la agencia de protección de datos que tiene como una autoridad todo el mundo teme a la agencia de protección de datos pero creo que nadie teme al consejo de transparencia porque hay organismos que dicen bueno quiero darle información la doy no quiero darle información pues no la doy entonces hay esa imagen que todavía hace falta por reforzar del consejo de transparencia además cuando estamos hablando de regulación aparte de la ley de transparencia en esta nueva normativa que estamos intentando crear o impulsar ahí a través de las enmiendas que comentaba Sandra también debemos ser muy claros dentro de esta normativa se debe establecer que la vía de acceso a la información debe ser la ley de transparencia no crear un mecanismo alterno no crear unas leyes un poco a menos que sean más favorables obviamente pero por lo general no es así entonces crear expresamente que la ley de transparencia va a prevalecer como vía de acceso y vía de transparencia es decir esa publicación proactiva de la información ese control del consejo de transparencia esa publicación en el portal de transparencia porque si habíamos ya hablamos de una ventanilla que nos va a dar no solamente la posibilidad de acceder a los fondos sino también a la información que se genere yo creo que también es importante publicar esta información en el portal de transparencia y hacerlo de una forma centralizada porque lo vimos con la pandemia había información que se publicaba en cada comunidad autónoma no había una no había una uniformidad en la información algunos publicaban unas cosas que otros no lo mismo que pasa y que ya ha sido comentado por ustedes con la plataforma de contratación pública que algunos aparecen algunos pliegos otros no otros aparecen cuánto se está pagando en otros no entonces creemos que es indispensable que también esta información se encuentre en el portal de transparencia que sea actualizada constantemente porque también esa es una de las lecciones aprendidas con la pandemia la inmediatez de la información no nos sirve que la información sea publicada seis meses después un año después cosa que ocurrió que ha ocurrido con lo de la pandemia cuando suspendieron los plazos pero ahora toda la información es prácticamente digital entonces no hay un obstáculo para decir no voy a publicarla de forma inmediata con eso quiero decir que hay que ser bastante concisos claros en esta ley cuando decimos que la ley de transparencia debe prevalecer y quiero comentar rápidamente un caso que hemos tenido de Accesinfo recientemente solicitamos información al Ministerio de Agricultura y Pesca sobre los beneficiarios de los fondos de fondos agrícolas que obviamente son fondos europeos que son gestionados por el FEGA que está escrito a este ministerio y que por obligación del reglamento europeo tienen que ser publicados los dos últimos años de estos beneficiarios si bien es cierto si esta norma no dijera eso sabemos que no publicaran absolutamente nada ¿y por qué lo decimos? porque nosotros de Accesinfo hicimos ejercicio en nuestro derecho de acceso a la información y pedimos la información de años anteriores al 2017 ¿cuál fue la respuesta del ministerio? lo lamento no podemos darte esta información porque solamente podemos darte los dos últimos años ahí quedamos con un shock porque esta información ya había sido pública había sido publicada en un portal en el portal destinado para estos fondos y decían que no podían darlo porque el reglamento europeo decía que solo debía estar publicada por dos años y que debíamos seguir el canal del reglamento si bien es cierto el reglamento dice eso no habla de una vía alterna al acceso a la información y es ahí donde nosotros hicimos nuestras alegaciones presentamos nuestra reclamación ante el consejo de transparencia y decíamos vale la información fue pública según lo que establece el reglamento pero no hay ninguna vía de acceso dentro del reglamento para acceder a los años anteriores que quiere decir que los años anteriores quedaron ya en la opacidad y si yo quiero hacer una comparativa ¿cómo lo puedo hacer? ya varios países europeos nos habían entregado la información otros otros también un poco más temerosos a lo que obviamente después de hacer la reclamación el consejo de transparencia nos dio la razón incluso cuando estamos hablando de nombres de beneficiarios de personas físicas y personas jurídicas en su mayoría personas jurídicas porque sabemos que son los que tienen mayor acceso a este tipo de fondos pero ¿qué ocurre? que hoy en día estamos ante el tribunal contencioso administrativo porque el ministerio de agricultura y pesca ha recurrido a la decisión del consejo entonces ahora Accesinfo junto con el consejo de transparencia están siendo demandados para evitar que dan la información sí quiero aclarar que nosotros nos comunicamos con el ministerio para decirle oye el consejo de transparencia nos dio la razón danos la información y dijeron somos muy transparentes pero no queremos problemas con la unión así que vamos a preguntar si podemos darle la información y en caso lo que no nos esperábamos era que recurrieran la información y eso ha sido y lamento decirlo de esta manera pero eso ha sido algo positivo porque en caso de que el organismo no hubiese recurrido nos hubiese tocado nosotros recurrir por inactividad de la administración y ahí hubiese sido complicado obtener el apoyo y apreciamos tener el apoyo del consejo de transparencia porque pudiera haber entrado como un organismo como un tercero pero no demandado entonces creo que y con esto termino porque creo que no sé si he abarcado muchísimo espacio yo cuando hablo hablo mucho con esto quiero decir que si la ley de transparencia es una herramienta cuando no existen otras herramientas mejores por decirlo así ok si reforzamos la ley de transparencia si la hacemos mejor si si reforzamos el consejo de transparencia vamos a tener un arma infalible para poder lograr una verdadera transparencia no solo en estos fondos que vamos a recibir que son enormes sino en todo lo que es la gestión del estado pero no quiero acabar diciendo que es mala sino que nos da esa posibilidad de solicitar información que no está publicada para eso debemos incluirlo en la ley que vaya a regular estos fondos tenemos la posibilidad de ir ante el consejo de transparencia y tenemos la posibilidad de utilizar todas las herramientas de recursos judiciales en caso de que no nos no nos entreguen la información o nos entreguen de forma incompleta entonces lo dejo hasta ahí para que ustedes lo analicen y bueno muchísimas gracias Patricia voy a dar paso a las preguntas que nos han ido llegando hay dos que yo creo que por el tipo de preguntas están más orientadas a Sandra y luego mientras las planteo a Sandra os quería pedir a Ana y a Raquel si podéis mirar echar un vistazo a una herramienta que nos han sugerido que se llama Green Recovery Tracker que no sé si conocéis porque nos piden la opinión ¿vale? entonces por si no la conocéis echarle un vistazo y ahora os doy la palabra un segundito que le voy a plantear a Sandra las dos preguntas que le han Sandra no sé si has visto has podido echar un vistazo a las preguntas por si acaso te las resumo hay una que nos pregunta Belén si habéis considerado la posibilidad de aceptar como adhesiones a peticiones de las enmiendas como para que la gente pueda mostrar su respaldo a algunas peticiones un poco con el modelo change.org para que nos nos entendamos y luego Miguel Ángel Martínez del Observatorio de la Desigualdad de Andalucía considera que sería interesante que esta captación de información estuviera descentralizada a través de antenas locales o autonómicas y que quería saber cómo están vaniendo las adhesiones a la plataforma y supongo que si están llegando adhesiones de diferentes partes del territorio Vale empiezo por la primera Sí, obviamente nos hemos planteado somos plataforma ciudadana sería una incongruencia que no lo que pasa es que estamos intentando dosificar nuestras fuerzas en el sentido de que ahora estamos en un momento en que las las negociaciones las estamos llevando muy a puerta cerrada con los partidos políticos también para que no se asusten en el sentido de que si hay ciertos grupos parlamentarios que si ven que esto es demasiado ciudadano demasiado cooperativo igual se asustan entonces bueno lo estamos llevando con un poco de discreción y sí que estamos dosificando fuerzas por ejemplo nos planteamos un manifiesto con estas enmiendas y que puedan ser apoyadas por ciudadanía y con firmas un modelo sí pues change.rg que nos planteamos sacarlo pronto si estas enmiendas se dilatan o sea el proceso de aprobación de las enmiendas se dilatan el tiempo es decir nosotras siempre les hemos dejado muy claro a los partidos que la ciudadanía está detrás nuestro haciendo toda esta presión pero es una cosa que querríamos mostrarla en general por redes en medios de comunicación si esto no no sale adelante eso es una herramienta que nos guardamos es un gol un as en la manga que nos guardamos por así decirlo y sobre el tema comunitario y municipal es una cosa que nos cuesta nos cuesta mucho porque sabemos que los municipios sobre todo son son un actor importantísimo que muy poca gente está teniendo en cuenta entonces es verdad que nosotras por procedencia del núcleo promotor pues nos estamos estamos en diversos puntos del territorio pero nos centramos en grandes capitales porque nuestras redes de influencia llegan a las grandes capitales y estamos intentando llegar a los municipios pero en este sentido cualquier agrupación de municipios cualquier persona de otra comunidad autónoma que nos esté escuchando y quiera acercarse pues genial porque realmente cuanto más amplio mejor Muchas gracias Ana, Raquel no sé si bueno si habéis podido echar un vistazo o si ya conocíais esta plataforma Yo brevemente para contestar a Sara sí había visto ya la plataforma Green Recovery Tracker y es una plataforma es una herramienta dinámica o sea ellos han empezado evaluando el documento inicial que comentaba yo que son unas líneas estratégicas que se publicaron en octubre del 2020 y que son una una declaración de intenciones pero claro entonces ellos se han basado en ese documento pero también soy consciente de que ellos mismos han dicho que era una herramienta dinámica y que una vez publicado el documento final irían retocando las evaluaciones de los distintos países así que entiendo que por eso ahora sale mejor para dar puede ser España respecto a otros países porque hay asignaciones importantes en ese plan España puede a las infraestructuras y ecosistemas resilientes por un lado y a la transición energética justa e inclusiva también por otro y yo creo que de ahí viene también esa valoración pero que ellos mismos van a ir modificando los valores No sé si Raquel si quieres completar la respuesta Yo creo que Ana lo explica perfectamente poco más que añadir esto es lo que enviaron en octubre que era un documento muy muy a grandes rasgos de momento digamos que las expresiones de interés han cerrado ya no sabemos los proyectos aún no sabemos nada y bueno veremos a ver qué queda de las declaraciones de octubre a realmente en qué se van a dar los proyectos y sobre todo también a quién veremos en qué queda pero de momento creo que es una herramienta muy útil sobre todo por eso porque es dinámica se va a ir actualizando pero va a ser interesante un poco ver en lo que era antes y en lo que se va a quedar será interesante compararlos Qué bien bueno siendo la hora que es no quiero abusar del tiempo de las invitadas y de los participantes pero no quiero eludir que me han hecho una pregunta directa a mí y bueno voy a hacer de la necesidad de virtud bueno me preguntan que si puedo matizar la referencia que he hecho de que sí que existe un alineamiento una coherencia entre la la agenda 2030 y el la estrategia de España puede el plan de reconstrucción bueno esto es un tema que daría para mucho y es verdad que yo creo que lo he comentado de más a la ligera hay alguien quizá lo he comentado de más a la ligera creo que en términos discursivos en términos de principios sí que hay un paralelismo entre ambos documentos se echan falta que no esté estructurado y creo que hay un esfuerzo de sensibilización se ha estructurado los objetivos en el lenguaje y en los objetivos de la agenda 2030 y aquí le llanto el guante a Mónica y a las compañeras de CODES que creo que sería un tema interesantísimo para un futuro seminario sabiendo que además se está elaborando la estrategia de desarrollo sostenible que es como la plasmación política de la agenda 2030 para España para los próximos 10 años intentar analizar con un poco más de detalle del que yo he podido hacer cuál es el nivel de coherencia y de integración entre esto que en realidad va a tener una coexistencia muy parecida en el tiempo a la implementación de la agenda 2030 y obviamente creo que tenemos que ser muy exigentes en asegurar que estos esta oportunidad y esta oportunidad de inversión pública de la que hemos venido hablando sirve para apalancar e impulsar todas las transformaciones que la agenda 2030 nos plantea así que yo creo que es un tema que da para mucho más de lo que tenemos hasta ahora quería dar las gracias muchísimas gracias a las invitadas creo que a modo de puzzle creo que a modo de puzzle habéis completado una foto muy interesante y muy completa del tema que nos traía hoy aquí así que os doy las gracias y hoy doy las gracias a los más de 50 participantes que han estado hasta esta hora que ya el hambre apremia bueno y he visto antes que las compañías de CODES decían que la sesión bueno se está grabando y que va a estar disponible en bueno pues en la página del en la página del web del del manifiesto que es la tengo aquí delante un segundito que lo diga bien por una recuperación sostenible punto net así que bueno pues si ha habido algún problema de audios que está viendo que había alguna persona que no lo sabía bien o si queréis volver a repasar alguna de las cuestiones que hemos debatido pues ahí estaréis con ellos muchas gracias un placer y ojalá que dentro de unas semanas o meses estemos hablando de esto como una historia de éxito y que hemos conseguido reconducir esta cuestión para que de verdad vaya a servir para dar un impulso a la a la transición que nuestro país necesita así que un abrazo y muchas gracias